¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Aplausos fuerte! ¡Bienvenidos a una misión más de su programa La Hora del Gordo del Otro! Saludamos a toda la gente que nos está viendo con mucho afecto, mucha alegría. Así es, a todos los municipios de nuestro estado de Nuevo León. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. A quienes nos ven en la oficina también, muchas gracias. En fin, a todo el municipio. Un abrazo para todos Estados Unidos y Canadá a través de Mexicanal y aquí toda la raza de todo México, porque nos vemos en todo México. Sí, por ahí de repente hemos recibido en Reynosa, en Monclova, en fin. El programa pasado nos suscribieron de... De Edimburgo. De Escocia. Escocia. Escocia, el antepasado de Escocia y nos van a... Y luego hace como tres de Argentina. Oye, está bien, está bien, ahí vamos. Saludos para todos. El rato nos van a ver en Japón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí en Japón, ¿eh? La tecnología, pues ya llegas a todas partes. Sí, señor. Además, a través de Internet, que es www.rtvnl.tv. Ahí pueden ver los programas. Son las iniciales de Radio y Televisión Nuevo León. Así es, así es. R-T-V-N-L. Así es, .tv. Ahí pueden ver la señal en Internet, el programa. Y si no lo vieron el día de hoy, la repetición en el YouTube. En el YouTube. A través de... Así es. La hora, el gordo y el otro. La hora, el gordo y el otro. O el gordo y el otro TV, que es el canal ahí oficial. ¡Perfecto! Sí, señor. Vamos a empezar con la gorribuena el día de hoy. Venga, pues. Fíjate, ¿quién toca la puerta? Así se llama la nota. ¿Quién toca la puerta? Así se llama la nota. Normalmente tocan la puerta y vas a abrir. Y lo que menos esperas es ver un gato. O sea, esperas que sea la suegra, que sea un familiar. Algún vecino. Pero mira, este gato aprendió a tocar el timbre. Ya alcanza el timbre, ya. Ahí va. A ver. ¿Tiene habilidad? Él se dio cuenta, el gatito, que al momento de crear el sonido con ese botón, abrían la puerta. Dijo, no, pues entonces si le hago así, me van a abrir. Pero estuvo ahí midiendo el terreno, a ver cómo lo voy a hacer para alcanzar y detectar de estar el... Lejos de hacer lo que muchos gatos, aullar o arañar o lo que sea. Sí, señor. Fíjate, este es mejor, le digo, porque mejor toco el timbre. Oye, ¿qué tal era? Era, está pescado. Sí, señor. Con las garras. Vamos a ver. Lo va a tocar. Llega el momento en que ya va a timbrar. Pero sí, digo, qué curioso, ¿no? Digo, como dices, la manera de detectar dónde es el... Sí, no, pues se dio cuenta, oye, pues cada vez que hacen ese ruido, abran la puerta, se la fue por ahí de la onda. Porque exactamente, ¿por qué no? ¿Y ya se volvió una costumbre? Qué bueno, está bien. Está haciendo bromas, no quería entrar, no va a tocar la puerta y se va. Ahí está, ahora sí, vámonos. Ahora sí, le abrieron al gato. Vámonos, adentro y... Y aquí, ah, se me enviaron las llaves, ya no le va a abrir el gato. Fíjate. Vámonos a la siguiente nota. Con un ojo al gato, hablando de gatos, pero esto no es un gato. Hay un dicho que es con un ojo al gato y otro al garabato. Con un garabato. Pero vamos a ver lo que sucede con una pequeñita, estaba con su familia. La mayoría de la familia... ¿Tiene ojos de gato? No, 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 no tiene ojos de gato, la mayoría de la familia estaba descansando ahí, estaban en el sofá y la niña viendo la televisión, pero llega el momento en que... Y el papá reacciona, ¿no? Tuvo la reacción de... ¡Un arquero! Deteniendo el balón. ¿Verdad? Ahí vemos. Exactito. Como reflejos, ¿no? La mamá, el hijo, el papá estaban descansando y... No, 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 son esos golpes que... Híjole, no sé si se lo hubiera dado, ¿verdad? Se quedó en el aire. Pero se quedó en el aire. ¿Eh? Bueno, se dejó ahí. Sí, señor. Bueno, traerlo en los capas. Van a los tigres, van a jugar, ¿verdad? Sí, señor, van a jugar a los tigres. Van a jugar a los tigres. Tienen que ganar. Sí, señor, tienen que ganar para seguir en las semifinales de las Libertadores. Lo mejor para el equipo de tigres. Vamos a ver qué tal nos va. Sí, señor. Bueno, con todo el ritmo. Así se llama la siguiente nota. Ajá. ¿Así se llama? Sí. Vamos a verla. Dice, bien, dice que el ritmo se trae en las venas y la juventud está en el corazón. Mira, la señora con una... Mira, ¿eh? ¿Qué tal? La abuelita, mira, mira. Bailando el ritmo de esos chavos que están en la calle con el beatbox. Anda, mira. Escuchamos un poquito el ritmo de la música. Vamos a ver si... Ahí está. ¿Qué tal ella, eh? Con estilacho. Ya muchos quisieron tener la habilidad, ¿no? Que tiene ella. No, el ritmo que trae, mira, ¿eh? Haciendo el robot ahí. ¿Qué tal ella? La guinazo. No, no, no. Pero con estilo, ¿eh? Mira. Y el chavo que le... Vete más el ritmo y ella, mira. No, no. ¿De dónde prenderías tú? Buena pregunta, ¿no? A lo mejor de estar viendo ahí a la gente en la calle y aprovecho. Buena onda, ¿eh? Excelente, ¿no? Buen ritmo, buen ritmo. Trae toda la actitud. Exactamente. Vamos a ver nuestra siguiente nota. Vamos a ver a estos jóvenes que pudieron contar lo que les pasó en este accidente, que es muy lamentable. Muchas veces nos han dicho que tengamos cuidado por nuestros celulares cuando vamos manejando, pero más cuando traes un palo que es lo que utilices para tomar las famosas selfies. ¿Bastón? El bastón, el bastón, exactamente. El palo es muy feo. Sí, exactamente. Ahí van con el bastón y de repente es lo que sucede. Vamos a ver ahí un momento de que... ¡Ey, pale! ¿Están dando vueltas ahí? Sí, señor, vueltas. ¿Están bien, también, también? Sí. Pero estás manejando, estás tomando las fotos con el famoso bastón del selfie, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Tiene sus beneficios y sus pros y sus contras, ¿no? Ese famoso bastón. No es para ir grabando... No, para ir grabando. O sea, grabando cuando vas manejando. No, 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 está complicado. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Exactamente, así es, mi querido Layo. Así como dijo Layo, así mero están. Así mero están. Exacto, así es. Con la mano en el corazón, dices. Sí. Con la mano en el corazón. Fíjate, la siguiente nota, por andar jugando. Sí. Por andar de juguetón, una señora que se puso a jugar en las escaleras eléctricas. Ah, como hacen los niños o los muchachos que van subiendo. Ahí va a ir haciéndole el payaso ahí. Ajá. Como va subiendo en la escalera. Ella. Ándele, ándele. Ay, caray, hombre. ¿Cómo es eso? Para andar novedosa, mira, pidiendo bajar la escalera que va subiendo. El chavo se le queda viendo. Sí, sí, sí. Cuidado, señora. Cuidado, ya va a acabar la escalera. Adiós. No sé. Hombre, hay que tener cuidado, hombre. En ese sentido. Sobre todo también, los niños se nos... Oye, y estaría jugando, a lo mejor creyó que... Que no, a lo mejor lo hizo por... A ver, en una... O alguien le haya apostado, ¿no? Lo hizo por... No, 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 no. Por no pensar. No, a lo mejor dijo, déjame ver qué sale. Si a lo mejor vea a los jóvenes, a los niños que lo hacen, ¿por qué no? Digo, es como una señora que estaba bailando el beatbox. Dijo, ah, ellos bailan, yo también. Señoras extremas vimos el día de hoy. Sí, señor, muy, muy extremas. Nuestra nota, se volvió niñera. Vamos a ver a un orangotán que estuvo cuidando a tres tigres, que no son tristes tigres. No, son... Un saludo para los tres tices tigres. Ah, sería cierto, para nuestros amigos. Se volvió niñera, mira. Él lo está criando, lo está cuidando, dando los besitos, acariciándolos. Aficiándolos, esto sucedió en un parque ya en Carolina del Sur. Y vemos cómo está cuidando a este orangotán a los pequeños tigres. Tigres bebés. ¿Qué tal? Los cargan, los abrazan, les da besitos. Digo, usted lo que existe a veces en la relación, ¿no? Entre los... Entre los diferentes... Mira, hasta le está dando el piberón. Usted en grande va a decir, ¿qué tal la sopa de mamá? Dijo, sí, la vamos a extrañar mucho. No, hombre. No, para que veas, pero bueno. Era una... Interesante. Una orangotán incomparable. Una orangotán incomparable. Quería los tigres, quería los tigres. Está bien, está bien, quería los tigres, quería los tigres. Exactamente. Vamos a corte, ¿dónde vamos, señor? Sí, señor, ¿vamos al corte? Así es, vamos al corte y ahorita regresamos. Venga. Esta es nuestra primera pausa y nosotros regresamos rapidísimo porque ya están en el estudio los guapangueros de Guadalhuices con toda su música y además la presencia del señor Juan Pestañas. Ya volvemos, estás en la hora del gordo y el otro.